hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo y seguimos pues con este curso de camtasia studio 8 en este caso con la parte con la parte número 11 vale de este de este curso que estamos haciendo así que nada pues bueno el día de hoy vamos a aprender a utilizar el modo censurar aquí en aquí en este en este vídeo vamos a aprender a censurar algo bien vamos a crear un proyecto simulado sea un proyecto rápido muy bien yo descargue de internet las imágenes de unas muy hermosas modelo como estas de aquí espero que youtube no me vaya a poner una bueno algo ahí ya saben cómo es youtube que pone sus cosas ahí voy a agarrarme un audio pues un audio sencillito vamos a agarrar este de éste no de éste lo vamos a poner o esperen esperen por qué vamos a poner no sé es un audio pequeño vamos a poner el audio ni no se vamos a poner es un ejemplo no esto aquí y no se vamos a poner la por aquí esta vamos a poner por acá más o menos así y está por acá bien como vamos a usar el modo el modo censurar déjenme bajo el audio esto pues no se va a escuchar muy fuerte por ahí está bien al 12 el modo censurar está aquí en desicalouts ya lo habíamos visto en el primer vídeo vale vamos a bajar hasta abajo y tenemos estas tres vamos a usar estos tres fiemos el primero el primero que es éste no bien este vendría siendo el primero pero como ven me sale me sale pues por acá bueno voy a eliminar el audio y nada más vamos a trabajar con esto no bien vamos a vamos a borrarlo y vamos a correr en esta parte vamos a correrlo que vaya así bueno aquí vamos voy a hacer un zoom aquí yo quiero censurarle y esta parte que la chica entonces vamos a retroceder y bueno obviamente la imagen empieza así no la imagen empieza así esta imagen empieza así entonces vamos a agregar ese modo para censurar bien porque la imagen va a empezar así y en cuanto empiece la imagen obviamente este pues tiene que tocar este esa parte entonces vamos a ponerle aquí una así y vamos a hacer ahí pero yo este este de aquí vale este que se ve así vale lo voy a censurar a no sé aquí no bueno ahí 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 no vamos a enfocarlo ahí ahí entonces cuando empiece la imagen va a correrla pues desde cero así vale ahí vemos que le está corriendo vamos a ver hasta dónde llegaría bueno esta obviamente si tendría que estar toda hasta aquí hasta aquí miren esta sí tendría que estar toda hasta aquí o sea este tendría que ser todo hasta aquí vale para que empiece así ven y así es como se censura no esa parte esa es una vale ahora aquí en el en esta otra donde está esta otra esta otra modelo vamos a ponerle este otro de acá vamos a hacer esto más grande vamos a ponerle este otro y no sé le vamos a censurar yo qué sé a ver espérense a no esperen no esto es para para hacerlo más claro espérense vamos a borrar esto bien le podemos poner uno de estos aquí para que se ponga así vamos a usar este que es para censurar este otro de abajo que vendría siendo para censurar que le vamos a censurar aquí le vamos a censurar no sé esta parte de aquí vamos a suponer que vamos a censurar eso no y va a durar hasta aquí entonces cuando empiece la imagen cuando cuando termine esta imagen así la otra empezará así no como en tipo cuadrícula bueno y aquí vamos a suponer que vamos a ponerle es que nos funcionaría más el primero miren o sea nos funcionaría más este de aquí vamos a ponérselo vamos a ponerle el efecto aquí no y terminaría hasta ahí entonces la forma en cómo el vídeo empezaría sería así a ver déjenme acomodo esto bueno así no a ver déjenme ver porque aquí aquí el efecto este el primero ya no se aplicó no sé por qué pero ya no se aplicó voy a quitar voy a poner este vamos a ver vamos a ver y bueno de la primera sería así aquí eso lo pueden usar para censurar no sé ciertas partes ahí corre la segunda bueno se pasó a la otra igual podría ser así también y bueno pues en la tercera sería así y bueno esa sería una forma sencilla de cómo puede censurar una parte de algo igual lo pueden usar para censurar un globo o si aparece pues no sé por ahí una cosa obscena por ahí pues lo pueden censurar así que nada chicos pues esto es todo espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse darle like compartirlo y activen las notificaciones de la campanita para ver más de mis vídeos yo soy el señor youtube esta fue la parte 11 de este curso que estamos haciendo nos vemos adiós